Dice el libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre el y por su llaga hemos sido nosotros curados, amén Por la llaga de Jesús, hoy su ser este enfermo reciba sanidad en el nombre del Señor Jesucristo En el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad se va porque hoy Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario y aún esa sangre fluye en el nombre de Jesús, fluye en el Calvario